Otro video más para el YouTube, para mis seguidores en el canal del YouTube. Aquí en Domingo de Tiangues, aquí en Ciudad Valles. Viendo cómo pasan los carros. Está súper lleno hoy en Domingo, Tiangues. No hay dónde estacionar los carros, pero bueno, aquí andamos toda la gente comprando a nuestro mandado. O posas, o almorzar. Viendo cómo hace el muchacho de las flores, bien bonitas las flores. Viendo cómo hacen las flores. Los arreglos. Viendo pasar los carros, la gente. Tenemos el Ceroga, café Ceroga. Viendo a pasar la gente. Para acá. A este lado, viendo a pasar la gente. Domingo lleno de gente. Viendo a pasar la gente. Viendo a pasar la gente. Viendo a pasar la gente. ¡Gracias! ¿Vamos a la playa del Cruz Azul? ¡Ah, no! ¿Igual andamos, don? ¿Eh? Andamos igual de Cruz Azul los dos ¡Ah, qué bien! ¡Ah, vamos a estar en la playa del Cruz Azul! ¡Sí, don! ¿Pasa lo mismo? Sí, yo con el jugador que más me identificaba era con Carlos Hermosillo ¡Ah, ok! Porque ganó tres títulos de goleo cuando yo estuve en la escuela ¡Sí, don! ¡Y bueno! ¡Que vaya viendo, ándale! ¡Sí, esposa esa vez! ¡Nos vemos! ¡Ahem, no!